Vamos a iniciar esta sesión, que comienzo agradeciéndole a la presidenta Mónica Fernández que haya pospuesto dos horas la comisión permanente para que celebremos esta sesión con el canciller. Bienvenidos todos. Canciller, quiero expresar que esta es la sesión más nutrida. Hay más de 30 senadores conectados, 30 senadores y senadoras que están pendientes de esta conferencia, de esta reunión digital. Buenas tardes tengan todos y todas los presentes. Sean bienvenidos. Quisiera comenzar por agradecer la presencia y darle la bienvenida al secretario Marcelo Ebrard. Ante esta Junta de Convención Política del Senado de la República, que por cierto es nuestra función constitucional acompañar y guiar la política exterior nacional y que en conjunto con la Cámara de Diputados formamos parte integral de la estrategia de las instituciones mexicanas para hacer frente al COVID-19. El día de hoy que hemos invitado al canciller Ebrard, lo hacemos con el propósito de discutir, dialogar y entender las labores que ha encabezado, no sólo desde la Secretaría de Administraciones Exteriores, que es su función formal, sino también su intervención que ha sido clave en el marco de la estrategia del gobierno federal frente a la pandemia que atravesamos a causa del virus SARS-CoV-19. La situación a la que hacemos frente al día de hoy no tiene precedente, incluso en los últimos 100 años. Se ha golpeado, aunque en distintos momentos, a todos los países del mundo. Es un auténtico reto de escala global y cuya respuesta exitosa requiere necesariamente de una respuesta en la misma escala, como en reiteradas ocasiones hemos enfatizado en esta Junta de Convención Política. El Senado estará atento a lo que exprese la política exterior que está sustentada en el multilateralismo, en la estrategia diplomática que está llevando usted a cabo en el mundo y que desde esa posición nos parece importante reconocerle su labor. En un momento de crisis como el que vivimos, el Senado de la República tiene que actuar y tiene que interactuar con todos los actores que están frente a esta estrategia. Por eso ratificamos nuestra disposición a este proceso de deliberación parlamentaria plural que estamos llevando acá. Me parece que su labor tiene particularmente ópticas que nos gustaría conocer. Lo mismo desde el punto de vista del COVID, ¿cómo es que está usted viendo, por estar cercano al Consejo de Salubridad y al Ejecutivo Federal, por qué este número de contagios no cede? ¿Por qué? ¿Por qué el número de fallecimientos pareciera ser por momentos dispararse en lugar de aminorarse o de aplanarse? En este momento, la importancia de la red consular y del servicio exterior mexicano se vuelve evidente. Le pediría al Canciller Ebrard si puede abundar en las medidas de protección que se han llevado a cabo y cuál es el diagnóstico de nuestros paisanos en los Estados Unidos y en otras partes del mundo donde la presencia es significativa. Además de las labores consuladas, hay una estrategia regional que vale la pena que analicemos. Se supone que en otros países no cerraron de golpe sus fronteras para aislar y actuar de manera descoordinada frente a la pandemia. Hay estrategias distintas, con agendas distintas, incluye la situación de las fronteras. En este sentido, el acuerdo debemos reflexionarlo, cómo está en lo esencial y cómo se prevé en el corto plazo y mediano plazo respecto del T-MEC, de los ámbitos económicos, de seguridad y obviamente de salud. También nos gustaría, dándole la bienvenida, que nos comente sobre esta situación que mucho se ha comentado sobre la relación entre el presidente de la República y su contraparte estadounidense, el presidente Trump. Cómo se logró, cómo van los acuerdos en la compra de respiradores artificiales, uno de los bienes más escasos, por cierto, a nivel global, la enorme demanda que existe en los mercados internacionales, cómo logró, cómo han recibido los insumos, los vuelos de China, las cantidades de ventiladores, está cubierta la demanda, está reforzada la capacidad de nuestras instituciones de salud pública, las compras han sido las correctas y las debidas. Además, en conjunto, seguramente con la Secretaría de Salud y del Consejo de Salubridad, cómo se ha avanzado en el acceso al tratamiento médico llamado Remdesivir, que ha mostrado ya efectos para combatir el COVID-19. Sé que hay colaboración con otras instituciones estadounidenses. Incluso México forma parte del estudio que mostró las primeras señales de éxito desde el gobierno federal, que ha establecido relación con grupos de trabajo. Gilead, la empresa que desarrolló el fármaco para hacer un acceso equitativo y transparente global. ¿Cómo está? ¿Qué nos puede decir? Nos gustaría, Canciller, nos explicar a la logística para traer estos insumos a México y si hay algún avance sobre la prueba de este medicamento. También México aparece en la agenda bilateral de seguridad, particularmente respecto de la soberanía. Hace unos días usted, el 11 de mayo, envió por instrucciones del presidente de la República una nota diplomática para esclarecer los distintos operativos que tuvieron lugar en administraciones previas y que se tradujeron lamentablemente en la pérdida de vidas humanas, en la fortaleza del crimen organizado, de los grupos, los cárteles, que fueron abastecidos de armas de alto poder. Desde el Senado de la República siempre hemos acompañado la búsqueda de la justicia, así como la imposición del Estado de Derecho, el derecho internacional y la defensa de la soberanía nacional. Eso es ineludible, impulsarla y defenderla. Nos gustaría saber si ha habido respuesta, alguna explicación previa. ¿Qué avances tiene en este envío de las notas diplomáticas? ¿Cómo ha avanzado ahora usted como titular de CELAC? ¿Cómo está la relación con esta comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe? ¿Y cómo plantea la región salir adelante? ¿Cómo vamos a incorporar las empresas a la apertura? ¿Cómo no ponemos en riesgo a las ciudadanas y ciudadanos de que rebrote esta pandemia con la apertura de la industria automotriz, de la construcción, de la minería y las próximas que, de acuerdo con la SEM, el semáforo, se están presentando? Por lo pronto, Canciller, va a ser una reunión muy importante. Yo estoy claro de nuestro esfuerzo global y de multilateralismo. Y por eso usted fue, por acuerdo de esta Junta de Constitución Política, el primer funcionario que está asistiendo, el más cercano a toda la estrategia del COVID-19. Porque usted tiene la doble ventaja. Lo digo sin ambajes y sin adulación y sin exceso. Usted es un buen funcionario, pero también es un buen político y un hombre íntegro. Por esa razón, me gustaría que su sinceridad en la información lo siga acompañando, como lo ha hecho siempre. Y aquí, este grupo plural, por cierto, hay mucho interés. Están todos los grupos parlamentarios. Ya los irá viendo, está el senador Curi, coordinador del PAN, está el senador Osorio, coordinador del PRI, está el senador Dante Delgado, coordinador de MC, está el senador Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde, está el senador Mancera, coordinador del PRD, está la senadora Giovanna Bañuelos, coordinadora del PT, está la senadora Sacil de León, coordinadora del PES, está la senadora Josefina Vázquez Mota, que es integrante de la Junta de Conexión Política, Eduardo Ramírez, que es integrante de la Junta de Conexión Política, y la senadora Maribel, pero también está la presidenta del T-MEC, de una comisión especial, la senadora Claudia Ruiz, está el senador, también presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, está Cora Cecilia, del PT, está el senador José Ramón, por Durango, están muchos otros, está obviamente la presidenta Gabriela Benavides, senadora, están Marco Antonio, están también los funcionarios principales del Congreso, del Senado particularmente, Daniel Gutiérrez, senador de Aguascalientes, Fernando López, es decir, hay un gran número de senadoras y senadores, que están muy pendientes de su participación, así es de que enhorabuena, secretario, por tener tanto cartel, y lo escuchamos, usted tiene la palabra, y después le pediré al secretario, también está la senadora Vanessa, que invitamos a las cuatro presidentas, que tienen la presidencia de algún área del mundo, también está Alejandra Noemí, es decir, están todos, pareciera ser, sesión de pleno, presencial, pero, es, la, importancia, que reviste este ejercicio, es el primer ejercicio que hacemos, de manera plural, y unánime, así se aproba, y, este, va a ser un ejercicio, muy importante, que nos sirva, para el resto del tiempo que dure la pandemia, y aportar, nuestros mejores esfuerzos, por enfrentar unidos esta pandemia, así es de que tiene la palabra, secretario, y le pediré al secretario técnico, el licenciado del Río, que modere, la reunión, y que otorgue la palabra, el razón de la tradición, y el mecanismo, que tenemos diseñado, y acordado, en la Junta de Conocimiento y Política, adelante. Muchas gracias, senador Monreal, muchas gracias, por sus palabras, sus conceptos, y, la muy interesante síntesis, que acabamos de escuchar, los temas principales, saludar a todas, y a todos los senadores, muchas gracias, por su presencia, su interés, agradecer al Senado de la República, como siempre, lo hago, por ser apegado a la verdad, que, agradecerles su respaldo, su interés, su acompañamiento, durante estos días, y semanas pasados, en donde hemos estado, en confinamiento, físico, un gran activismo, digital, y de todo tipo, para tratar de, contribuir a que nuestro país, le vaya lo mejor posible, reconozco que, todos los grupos parlamentarios, han sido, han estado muy atentos, y nos han apoyado, en todo lo que ha sido necesario, o nos han propuesto, diferentes cosas, muy útiles, muchas gracias, a todas y a todos, por eso, para el día de hoy, les preparé un, un reporte, con 11 puntos, estará a disposición, de ustedes, a partir de ya, con los principales elementos, de lo que hemos, atravesado en estas semanas, y, las informaciones, que supongo yo, puedan ser de interés, para ustedes, en primer lugar, decir que, bueno, frente a la pandemia, la tarea primordial, de la Secretaría, en primer término, la que se nos encomendó, la protección, de los mexicanos, en el exterior, si se me permite, dos grandes conglomerados, dos grandes, preocupaciones, frente a una pandemia, no, en donde no estaba claro, ni sus alcances, ni, muchos otros temas, que hoy en día, ya tenemos más claros, pero cuando, empezamos a ver, el surgimiento, de la pandemia, las dos preocupaciones, fueron en primer lugar, la comunidad, México, norteamericana, nuestros, con nacionales, en Estados Unidos, la inmensa mayoría, de ellos, en grave desventaja, por no tener acceso, a servicios médicos, o estar en condiciones, vulnerables, y, al mismo tiempo, el poder ubicar, el apoyo, que requerirían, las y los mexicanos, en todo el mundo, en muy diversos países, porque para empezar, pues se suspendieron, las comunicaciones, entonces, empezaría, ya diciéndoles, que, el gobierno de México, con la red de embajadas, que han hecho, un trabajo extraordinario, durante estas semanas, el Servicio Externo Mexicano, sus equipos, en todo el mundo, nos han, apoyado, para poder, retornar, del orden, de 12 mil, 746, personas, de todo el mundo, informamos, casi diario, sobre esto, se creó, una, un link, un vínculo, para que, todas las personas, que estuvieran, en esa circunstancia, en otros países, pudieran comunicarse, entonces, a esta fecha, de América Latina, se han retornado, 6904 personas, es, de América Latina, fue el número mayor, de hecho, continúa, este proceso, este fenómeno, en ello, se ha participado, de muy diversas maneras, desde mandar, Fuerza Aérea Mexicana, donde ha sido posible, y no había, otra alternativa, o, que el Instituto Nacional, de Migración, contratar, a vuelos charter, para ese propósito, intercambios, con las aerolíneas, y mucha coordinación, con un gran número, de países, en, para organizar, este número, que les acabo de dar, 12.746, de América Latina, decía yo, casi 7000, de Europa, casi 4000, 3.952, para ser exactos, y, del Asia Pacífico, 792, del Medio Oriente, 209, de África, 563, bueno, pues, se ha necesitado, una participación, relevante, de los, de las cancillerías, de los países, muchos de los países, origen de estos vuelos, o retornos, que son países, que tienen cerrado, su espacio aéreo, o que tienen cerrado, sus fronteras, entonces, nos hemos ocupado, con mucha intensidad, en lograr, este primer objetivo, todavía nos faltan, a esta fecha, registrados, 2531 mexicanos, con presencia, de vuelos comerciales, en países, donde hay todavía, vuelos comerciales, pues, del orden de 630, donde no hay, vuelos comerciales, son 1426, y donde hay, posibilidades, pero muy limitadas, de vuelos, 475, entonces, esto es lo que, ha sido, una de las, ocupaciones principales, de embajadores, embajadoras, y de las, representaciones de México, en todo el mundo, y va a seguir, va a continuar siendo, los próximos días, me refería yo, a la protección, de mexicanos, de los Estados Unidos, si bien, tuvimos que, cerrar, por disposiciones, de las autoridades, los consulados, en diversas ciudades, y no permitir, el acceso, de personas, si se mantuvo, durante todo este tiempo, diversos instrumentos, para poder apoyar, a la comunidad, se ha entendido, por vía remota, del orden de 695 mil, sean consultas, o solicitudes, de diferentes tipos, de apoyo, de manera directa, con familiares, o personas, los consulados, que han hecho, un trabajo extraordinario, han estado, en relación, con 209 mil personas, y se ha activado, una red, en Estados Unidos, de lo que llamamos, aliados participantes, de alrededor, de 5 mil 801, organizaciones, que nos han apoyado, a lo largo, de estas semanas, el punto, en donde hemos tenido, mayor, atención, esfuerzo, y tensión, ha sido Nueva York, debo decir, que la actitud, del alcalde, ha sido extraordinaria, con respecto, a las solicitudes, peticiones, o preocupaciones, que le hemos compartido, ha sido una gran tarea, la que se ha hecho, junto con, la alcaldía, para varios objetivos, entre ellos, el garantizar acceso, a servicios oportunos, médicos, el poder, estar en comunicación, con, todos nuestros, con nacionales, que así lo han solicitado, por cualquier vía, y entonces, en total, en, Nueva York, diría yo, que es donde más, esfuerzos, y lamentablemente, más fallecimientos, hemos tenido, con nacionales, a esta fecha, casos confirmados, COVID-19, en Estados Unidos, en, en donde la responsabilidad, primordial, es de nuestros, con sus lados, que repito, han hecho un gran trabajo, como siempre, es de lo, debo decir, que del, servicio exterior, mexicano, que de muy merecido, prestigio tiene, los consulados, es uno de los trabajos, más esforzados, y difíciles, que hay, y han cumplido, con creces, esa tarea, tenemos 356, como dije, fallecidos, en los Estados Unidos, hasta esta fecha, son 959, en otros países, solamente tenemos, siete registros, y casos confirmados, en donde, la cancillería, esté participando, directamente, en la atención, médica, para mexicanos, y mexicanos, en otros países, tengo al día de ayer, 72, entonces, ese sería, el primer apartado, que es protección, de mexicanos, en el exterior, pasaría al segundo, rol de la cancillería, o la secretaría, que son las gestiones, para apoyar, la obtención, de insumos, equipo, medicamentos, tratamientos, para hacer frente, a la pandemia, tomando en consideración, que esta tarea, se ha tenido, que llevar a cabo, en un momento, están, los principales, países productores, del equipo, que se puede requerir, me refiero, no solo a ventiladores, desde luego, pero no solo a ellos, sino a otro tipo, de equipo, de apoyo, desde mascarillas, especiales, protectores, en fin, todo lo que son, los insumos, de protección, para médicos, y enfermeras, y otros equipos, que se requieren, en un momento, en donde, tanto en Europa, como en Estados Unidos, como en China, principales productores, en general, también hay una demanda, extrema, entonces, si ha sido, muy complejo, poder, acceder, a esos, equipamientos, y por eso, hemos recurrido, o la estrategia, ha sido recurrir, primero, por supuesto, a las instancias multilaterales, señaladamente, la Organización Mundial de la Salud, y en general, la Organización de las Naciones Unidas, como ustedes saben, México promovió, desde la primera conversación, que hubo con el G20, el presidente de la República, planteó, que el problema, de la pandemia, podría separarse en dos, el inmediato, en donde, el gran problema es, cómo, se garantiza el acceso universal, a medicamentos, y equipo, y tratamientos, y el segundo, que es ya, más allá, que es, la secuela, los impactos, que va a tener, esta pandemia, en el ámbito social, y económico, respecto a lo primero, se planteó, el acceso universal, que, el esfuerzo internacional, debería ser, sacar de las leyes, del mercado, el acceso, a los tratamientos, y a los equipos médicos, y, como resultado, de ese planteamiento, que se hizo, ante el G20, México preparó, y presentó, a través de su embajador, el embajador, Juan Ramón de la Fuente, en la misión de México, en la ONU Nueva York, se presentó, la resolución, que al fin, fue, aprobada, por 179 países, la resolución mexicana, respecto a la pandemia, y en particular, a esto que estoy refiriendo, ha sido, la resolución, que ha recibido, el mayor apoyo, global, y de hecho, la resolución mexicana, que ha obtenido, en toda la historia, de la ONU, el mayor número de votos, y es, un mandato, a la ONU, para que, como se planteó, cuando fue la conversación, en el G20, pues la ONU, sea el instrumento, de todos los países, para garantizar, que los medicamentos, los tratamientos, y en su momento, la vacuna, no sea, solamente, el mercado, el que regule, el acceso, porque entonces, va a haber, una gran inequidad, y sería, en contra, de los intereses, de la humanidad, entonces, pues ese mandato, ya lo tiene, el secretario general, de la ONU, todo el equipo, de la Secretaría, de Relaciones Exteriores, participó, en esto, muy señaladamente, por supuesto, nuestra misión, en Nueva York, a cargo, de la Fuente, y se logró, esa resolución, con ese mandato, a la Revisión, de Naciones Unidas, entonces, regresando, al tema, de los insumos, les decía yo, que además de esto, que es el ámbito, multilateral, muy relevante, se hicieron, gestiones directas, con varios gobiernos, especialmente, con Estados Unidos, para el caso, de ventiladores, complementarios, a los ventiladores, que en México tenemos, señalo, que ningún país, del mundo, tuvo, suficientes ventiladores, hasta la fecha, la mayor parte, de los países, tienen restricciones, a la exportación, de ventiladores, y entonces, por eso, pensamos, que era indispensable, pues establecer, relación gobierno, gobierno, y por otro lado, también, por el fenómeno, de precios desmedidos, en los insumos, todo el mercado, está hoy en día, tremendo, el desajuste, porque hay una demanda, agregada, fuera de, todo precedente, es decir, que China, Estados Unidos, y la Unión Europea, al mismo tiempo, busquen, lo que producen, principalmente, los tres países, pues no había ocurrido, entonces, es una perturbación mayor, del acceso, a estos insumos, bueno, entonces, se hizo, se estableció, relación, con el gobierno de Estados Unidos, para ese propósito, en particular, Estados Unidos, lo que hizo, fue ponernos, en comunicación, con una empresa, Hamilton, que fabrica, los ventiladores, son ventiladores, vamos a decir, más ligeros, que los que habitualmente, podemos imaginar, uno de ellos, es especialmente, para transporte, o para utilizarse, en, en transporte, y, los fabrican, en Suiza, y lo que, hizo el gobierno de Estados Unidos, fue solicitarle, a esta empresa, que considerara, México, dentro, de la producción, de, de, ventiladores, en el corto plazo, los números, que a esta fecha, tenemos recibidos, esto es comprado, por México, no, no es una donación, la solicitud, del gobierno de Estados Unidos, fue, para que pudiéramos, estar en la lista, en, digamos, en el espacio, de producción, más, que nos consumiese, menos tiempo de espera, dado, la situación, que estamos enfrentando, entonces, a esta fecha, pues, hemos recibido, más o menos, 260, de esos, ventiladores, en total, serán mil, cuando concluya, el, proceso de compra, con esa empresa, en el caso de China, debo decir, que desde el principio, en la epidemia, ya, el gobierno, el gobierno de China, informó, a la Organización Mundial, de la Salud, de este tema, y a México, como parte, de la organización, también, entonces, por lo que hace, o por lo que me han informado, las autoridades sanitarias, de México, desde un principio, se tuvo información, cuando ellos, se enfrentaron, digamos, su, su primer, brote relevante, México, fue un país, que siempre estuvo, cerca, de la información, y cerca, de las necesidades, que en su momento, tuvo China, y el gobierno de China, en México, no compró insumos, esto es una especie, que se, estuvo manejando, pero no está pegado, a la veracidad, lo único, que México hizo, como siempre, es, no impedir, a nadie, que adquiriera, insumos mexicanos, México, nunca ha cerrado, su, su acceso, a su mercado, somos el octavo, exportador, de productos médicos, del mundo, y muy acertadamente, no lo hicimos, y lo digo así, porque si nosotros, hubiésemos tomado, cualquier medida, restrictiva, en el mes de febrero, o incluso en marzo, seguramente, hoy no tendríamos, ningún acceso, no se diga, al mercado, en general, sino en China, y probablemente, tampoco en Estados Unidos, entonces, resultó ser, una medida, más inteligente, para los intereses, de México, el mantener, apertura, de su mercado, el haberlo restringido, de manera unilateral, bien, entonces, con China, se tuvo esa relación, y ya, desde hace, varias semanas, las autoridades de salud, en México, nos dieron un requerimiento, de lo que a su, con sus previsiones, podría requerir, México, de esfuerzos complementarios, para conseguir insumos, para el sistema de salud, y entonces, esto nos dio tiempo, y ocasión, para que el gobierno, chino, nos indicara, nos pusiese, una empresa, igual que hizo, el de Estados Unidos, ahora, con Hamilton, nada más que, en el caso chino, es una empresa, que se dedica a comercialización, y, para atender, ese requerimiento, entonces, de ahí, desde el principio, desde que empezó, el puente aéreo, ustedes ya conocen, que vamos, el próximo vuelo, es el 12, entonces, se fijaron las fechas, de acuerdo a la producción, de cada uno, de esos insumos, y hasta la fecha, se ha cumplido puntualmente, con lo que se combinó, en su momento, donde se nos ha dificultado, el tema, mayormente, en los ventiladores, famosos, porque hay dos problemas, además, del que ya mencioné, de las, de la demanda, agregada, hay un problema, de producción, en todo el mundo, en este momento, por las, en la cadena de valor, es decir, por ejemplo, los ventiladores, que se fabrican, en China, necesitan un, o varios componentes, que se producen, en la Unión Europea, y así sucesivamente, entonces, hay, hay un deslocamiento, de la cadena, global, de producción, en muchos números, pero también, en este, que les estoy diciendo, entonces, pues con China, hemos tenido, esa relación, por otra parte, también establecimos, desde luego, contacto, con los gobiernos, de la Unión Europea, para compartir información, pero también, para tener acceso, a algunos de los insumos, más difícil, en el caso, de la Unión Europea, porque todos los países, al mismo tiempo, tenían, o estaban, en el punto más álgido, o estaban en vías, de estar en el punto más álgido, sin embargo, hemos tenido, muy buena, respuesta, de la Unión Europea, en la medida posible, nos han compartido, o nos han auxiliado, o nos han apoyado, para poder acceder, a los insumos, que requerimos, diría también, que en el caso, de América Latina, y el Caribe, se integró, una red de especialistas, desde el principio, la primera sesión, habrán sido 40, la última sesión, ya estábamos rebasando, 125, entre virólogos, epidemólogos, y responsables, de políticas públicas, y lo que hemos hecho ahí, es compartir, con frecuencia, cuáles son los avances, de cada país, qué estamos haciendo, qué hemos aprendido, o qué han aprendido, los responsables, directos, de estas medidas, qué tratamientos, les están funcionando, lo mismo, que ha sido el diálogo, con otros países, entonces, en materia, de insumos, tenemos establecidos, a esta fecha, dos puentes aéreos, uno con China, y el otro, con los Estados Unidos, de hecho, hoy llegó otro avión, de FedEx, con ventiladores, de los que ya, hice referencia, además, de estos relativos, insumos, la Secretaría, está participando, de una manera muy activa, en, lo que será, la OSA, el tratamiento, los protocolos, para participar, en tratamientos diversos, que tienen distintos, tipos de eficacia, hay algunos, más conocidos mediáticamente, otros menos conocidos, nosotros llevamos, una relación al día, de qué tratamientos, tienen, qué efectividad, no sólo, lo que está en los medios, sino con toda la red, de embajadas, de México, estamos tratando, de participar, en todos aquellos, en donde vemos, no la cancillería, sino las áreas especializadas, obviamente, institutos nacionales, Secretaría de Salud, donde se ve, que hay mayores posibilidades, y hace sentido, que estemos participando, en protocolos, por ejemplo, el Remdesivir, que mencionó, el senador, de Monreal, bueno, pues, fuimos una parte, muy activa, para que México, empezara a participar, en ese protocolo, cosa que ya estamos haciendo, segundo, la segunda parte, coadyuvar, con cofepris, para toda, todo el tema, regulatorio, por ejemplo, Japón, sacó, una preautorización, es decir, hay una competencia, entre los países, para ver, cuál es más, cuál tiene una regulación, más favorable, para ese tipo, de medicamentos, los procedimientos, correspondientes, son largos, son procedimientos, que tienen muchos, controles, pueden tomar mucho tiempo, entonces, estamos tratando, de hacerlo, a la misma velocidad, cuando menos, que otros países, sin poner en riesgo, por supuesto, las cuestiones, de carácter sanitario, entonces, se está participando, en varios de ellos, México se integró, a, una organización, que ustedes ya conocen, que se formó, ya hace varios años, que es una coalición, internacional, para buscar, las, financiar, o promover, las vacunas, frente a pandemias, se formó, desde que surgió el ébola, que causó estragos, en África, señaladamente, fue evolucionando, y ahora, se está, se está organizando, y estamos participando, en torno a, el tema que nos ocupa, que es el COVID-19, estamos, por ello, participando, con instituciones, con la UNAM, Politécnico, Institutos de Investigación, los Institutos Nacionales, TEC Salud, muchas instituciones, universidades, también del interior del país, estamos participando, para tener, el protocolo mexicano, respecto a vacunas, que está organizando, también, la Secretaría de Salud, es decir, se trata, no sólo, de esperar y observar, sino de participar, que es distinto, estamos, en, en esas iniciativas, y vamos a seguir, estando en esas iniciativas, porque si no, nos vamos a, a estar esperando, que alguien mal lo resuelva, y a ver después, cómo le hacemos, para convencerles, de que México, va a ser, todo esto, es en, en el ámbito, de insumos, tratamientos, posible vacuna, que, bueno, es lo que más, nos ocupa, en este momento, como, objetivo estratégico, hay desde luego, otros temas, que tienen que ver, ya no, necesariamente, con los insumos, o las vacunas, sino, con otros eventos, o otros, los institutos internacionales, que seguramente, o probablemente, a ustedes les interesen, está previsto, la entrada en vigor, del tratado, ya se notificó, para el día primero de julio, hay una serie de temas, ahí, que podemos conversar, se concluyó, la negociación, con la Unión Europea, ya entraríamos, a la fase, final, para, la aprobación, por parte del Parlamento Europeo, de este tratado, que en realidad, es, mucho más, que un tratado comercial, como ustedes saben, tenemos, también, muy recientemente, una, nota diplomática, que, mencionó también, el senador Monreal, relativo, a, varios operativos, en torno a las armas, rápido y furioso, en particular, ¿por qué se hace, una nota diplomática? Porque hay, una serie de tareas, perdón, de solicitudes, de la Fiscalía General, de la República, que nos ha hecho saber, que todavía, no han recibido, respuesta plena, o cabal, o precisa, para que la Fiscalía, pueda concluir, sus indagatorias, la última de ellas, se hizo, en septiembre, del año pasado, respecto a, vivas a las armas, y, se ratificó, en febrero, de este año, ¿qué respuesta, ha habido, positiva, de la oficina, del, del Fiscal General, así como, el Departamento de Estado, y, lo que estamos preparando, ahora, es, no nosotros, sino, lo hará, la Fiscalía General, de la República, en el ámbito, de su competencia, de, diversas, de diversos requerimientos, de lo que necesita, para poder, a su, a su leal saber, y entender, concluir, las indagatorias, que tiene abiertas, bueno, yo sé que hay muchos, otros temas, no, no me quisiera extender, más allá de eso, para escucharles, con todo respeto, y tratar de contribuir, a que tengan ustedes, toda la información, necesaria, muchas gracias, el senador Monreal, muchas gracias, senadora Mónica Fernández, y, y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, secretario, quiero comentar, secretario y compañeros, que se han incorporado, a esta sesión, y les damos la bienvenida, a Alejandro Armenta, a la senadora María Antonia, a la senadora Manuel Añorbe, a la senadora Malú Mícher, al senador Raúl Bolaños, al senador Roberto Moya, a la senadora Beatriz Paredes, a la senadora Antárez Vázquez, a la senadora Nubia Mayorga, al senador Miguel Ángel Navarro, a la senadora Cecilia Sánchez, es decir, casi 50 senadores, tenemos 40 y tantos senadores, continúe la secretaría técnica, para conceder la palabra, a los coordinadores, de los grupos parlamentarios, o a quienes ellos designen, por favor, tratando de, pidiéndoles, concreción en las preguntas, con intervención, para que tenga la oportunidad, el canciller, de dar respuesta puntual a ellos, pues adelante. Secretario técnico. Señor presidente, ordene. Ya procede, estás un poco... En este momento, le traigo el uso de la palabra, a la presidenta Mónica Fernández. No te distraigas, por favor. Por ningún motivo, presidente, es muy atento aquí. Gracias. Presidenta. Gracias, muy buenas tardes, y un saludo, muy afectuoso, a todas las señoras, y señores senadores, al señor secretario, de Relaciones Exteriores, señor presidente de la JUPOPO, gracias por tener esta reunión con nosotros, y podemos poder platicar. Pues le doy la más cordial bienvenida, al Senado de la República, y nos da mucho gusto que esté con nosotros, aunque en esta ocasión, sea de manera virtual. son muy interesantes sus palabras y la introducción que ha hecho a esta reunión. Nosotros, creo que en la mayoría coincidimos con usted, en que estamos ante un fenómeno inédito en la historia de México y el mundo. esta pandemia originada por el coronavirus está dejando un enorme dolor en millones de personas y afectaciones sociales y económicas que todavía no tenemos claro hasta dónde llegarán. Y más allá de los pronósticos que se han hecho públicos, lo cierto es que la vida de todos nosotros no podrá ser la misma que antes de esta pandemia. En este sentido, aún cuando ya lo ha explicado bastante, a mí me gustaría conocer con un detalle cuál es y cuál ha sido la actuación y las tareas que han estado cumpliendo nuestros consulados. Usted acaba de mencionarlo, pero especialmente en Estados Unidos. Como todos sabemos, Nueva York y la zona de Los Ángeles, California, han sido dos de los lugares más afectados en Norteamérica, y es precisamente en esas dos grandes metrópolis donde viven varios millones de mexicanos que sin duda han resultado afectados. Si bien usted nos explicó ahorita el mecanismo, yo le pediría si pudiera avanzar en este tema. ¿Qué tipo de apoyo se está brindando el gobierno mexicano, además de los viajes? ¿Los consulados cómo han podido seguir trabajando a pesar de las restricciones? Y si además de los números que usted nos acaba de decir, tenemos alguna estimación del número de mexicanos afectados y cuántos lamentablemente han fallecido. Sería creo que importante para nosotros conocer este tema. Y otra inquietud en relación con la pandemia en nuestro país, sería conocer cuáles son los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas en torno a los recursos económicos que se han comprometido para atenderla. Entiendo que se ha echado mano de recursos depositados en diversos fideicomisos públicos, presupuestos de diversas instituciones, y resulta también importante conocer si se han utilizado los recursos del Fonden, porque será muy importante que más adelante, obviamente, se rindan cuentas de manera totalmente transparente para que se eviten después dudas y suspicacias, o incluso, como sucedió en las emergencias pasadas, especialmente en los sismos del 2017, que haya decenas de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación por manejos pocos claros de estos recursos públicos. Y, finalmente, en mi carácter de presidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente, y dado que muchos de los compañeros diputados no pudieron asistir a esta sesión, me pidieron transmitir la inquietud para conocer el contenido y los detalles de la nota diplomática que interpuso el gobierno mexicano ante sus colegas norteamericanos en torno a esta operación rápido y furioso. Creo que estos temas, aun cuando la política exterior es facultad del Senado, son temas que a todos nos interesan, y más en la Comisión Permanente. Agradezco su atención, agradezco su disposición a tener esta reunión, y quedamos a sus órdenes. Gracias. Gracias. Ahora el uso de la palabra lo tendrán los grupos parlamentarios. Tiene el uso de la palabra el senador Miguel Ángel Mancera, del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, senador Mancera, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días, señor canciller. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Y reconocemos el trabajo de usted, canciller, y del Servicio Exterior Mexicano. Por parte del grupo parlamentario del PRD, le pedimos hacer extensivo este reconocimiento a todo su equipo de trabajo por la labor realizada en esta emergencia sanitaria de México. Saludo también al presidente de la Junta de Coordinación Política, a la presidenta del Senado, a mis compañeras y compañeros. Hemos escuchado con mucha atención todo el informe que se ha dado por parte del canciller y sabemos también de lo complicado de su agenda. Así que voy a ser muy concreto en unos planteamientos que le quiero señalar, señor canciller, y una petición que le formulamos en el grupo parlamentario del PRD y que ha sido canalizada a través del senador Antonio García Tomejo. Dentro de las inquietudes es solamente precisar esta determinación de continuar con el cierre de tráfico no esencial en la frontera a México-Estados Unidos, que se ha aclarado es con el propósito de evitar una mayor propagación de coronavirus, si se ha hecho ya una evaluación de los impactos de este ejercicio prolongado en el tiempo, si hay alguna consideración que tenga que ver también con el rebrote en la Unión Americana o la posibilidad en México. Segundo, en el T-MEC y concretamente en el grupo COVID, nos contactaron algunas empresas que hoy no son consideradas como esenciales. Sabemos que parte del T-MEC ha dado la oportunidad de que, por ejemplo, la industria automotriz vuelva a funcionar. Pero hay algunas industrias que trabajan de manera paralela a la automotriz. Le hablo concretamente de la textil, canciller, y tienen la inquietud de al no estar consideradas como esenciales o desconozco si ya estén incluidas como naturalmente unidas a la producción en esta cadena de México-Estados Unidos y Canadá. Y eso por cuanto a las preguntas, señor canciller. Y la petición es porque hay 20 personas que se han comunicado con el senador Antonio García Conejo que se encuentran en China, que son con nacionales, y que están próximos a vencer sus visas. Gracias. Entonces, tienen una preocupación muy importante y quisiéramos pedir su intervención para poder tener un resultado favorable para los nacionales que le comento. Por sus respuestas y, en su caso, por la ayuda que se pueda brindar. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Tiene el uso de la palabra la senadora Cecil de León del Grupo Parlamentario Encuentro Social. Adelante, senadora, por favor. Muy buenas tardes al canciller, a los coordinadores, a la coordinadora, a todas mis compañeras senadoras y senadores. Pues bienvenido, señor canciller. Me da mucho gusto saludarle. Le agradezco toda la exposición que escuchamos al principio con mucha atención. De parte del grupo parlamentario tenemos varias preguntas preparadas, pero ha resuelto usted con la exposición que hizo. Primero, entonces, no tengo más que saludarle y agradecerle. Al presidente de la Junta de Coordinación Política también. Saludos. Gracias. Tiene el uso de la palabra la senadora Cora Cecilia en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, senadora. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, canciller. Buenas tardes, compañeras, compañeros senadores. Apreciado canciller Marcelo Obrado, a nombre de la senadora Giovanna Bañuelos y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, le doy la más cordial bienvenida a esta reunión. Y como siempre, apreciamos su apertura al diálogo y el intercambio de ideas que son de interés para nuestra sociedad en un mundo cada vez más globalizado y frente a la actual crisis que enfrentamos. Múltiples han sido las lecciones derivadas de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Una de ellas es relacionada con nuestros connacionales que se encuentran lejos de su tierra y a quienes debemos proteger y velar por sus derechos. Nos queda perfectamente claro que no ha sido sencilla la labor de la Secretaría a su digno cargo para brindar la adecuada atención, asesoría y repatriación de nuestros conciudadanos dispersos en el mundo y más ante los retos y vicisitudes y restricciones sanitarias que han tenido que afrontar. En las últimas semanas, cerca de 13.000 mexicanos han sido repatriados desde el exterior. Si hacemos cálculos, de marzo a la fecha, diariamente han retornado 170 mexicanos a nuestro país. Habrá que sumar las 695.000 consultas y 209.000 servicios que se han brindado a través de la Red Consular y Embajadas de México. No obstante, suele saber que cerca de 1.000 mexicanos radicados en Estados Unidos han sido víctimas mortales de esta pandemia. La gran mayoría han perecido en Nueva York. Desde el Senado de la República expresamos nuestras condolencias y solidaridad a todas las familias y en particular a aquellas que no han podido dar el último adiós a sus seres queridos. Por otro lado, señor Canciller, es importante subrayar el loable trabajo emprendido desde la Cancillería para la captación, compra y traslado de insumos, equipo médico y ventiladores a nuestro país, como usted nos lo ha expresado esta tarde. En este punto, quisiera destacar que como Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores hacia Pacífico África, con el respaldo de mi grupo parlamentario del Partido del Trabajo, me he dado la tarea de establecer comunicación directa con diversos gobiernos y parlamentos de países asiáticos con quienes tenemos excelentes relaciones con el propósito de captar donaciones de insumos médicos destinados a los hospitales de entidades federativas de nuestro país. En este contexto, debo decir que se han rendido frutos y en este momento, insumos médicos destinados a entidades federativas están listos para ser enviados a México. Sin embargo, a causa de cambios que se preparan en las disposiciones para la entrada de material médico y sanitario en el país, tanto por la Administración General de Aduanas como por COFEPRIS, estas donaciones están paradas en los países donantes a pesar de la urgencia que existe porque nos llegue este material. Si bien es cierto que en temas de importación de este tipo de insumos, la Cancillería actúa de manera coordinada tanto con la Administración General de Aduanas como con COFEPRIS. También es cierto que la inmediatez del recurso es mayúscula, dada la fase de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, por lo que lamentamos que los procedimientos administrativos se interpongan para satisfacer las necesidades del personal de salud que se encuentra en la primera línea de batalla. A este respecto, señor Canciller, y dado su involucramiento en los dos temas anteriormente señalados, considero oportuno que nos pueda ampliar algunos temas que sin lugar a dudas son de nuestro total interés. ¿Podría ahondar en el número de conciudadanos particularmente de los que se encuentran en Estados Unidos que están en la lista de espera para volver al país? ¿Cuáles son los protocolos a seguir para determinar a quiénes se les da prioridad para su repatriación? Asimismo, ¿bajo qué condiciones se da el acuerdo de los vuelos a la Ciudad de México con migrantes indocumentados provenientes de los Estados Unidos? Respecto a la nota diplomática enviada por el Gobierno de México a Estados Unidos sobre el operativo Rápido y Furioso, nos gustaría que ampliara cuál ha sido la respuesta por parte de las autoridades estadounidenses. En tal sentido, en caso de quedar demostrado que se violó la soberanía nacional, ¿cuáles son las garantías de este Gobierno para que no vuelva a ocurrir una situación similar? El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos acaba de anunciar este martes que se extiende el cierre de las fronteras en ambos países. Por cierto, se cumplen ya dos meses de dicho cierre. ¿Qué explicaciones han dado las autoridades del vecino país del norte a la Secretaría de Relaciones? ¿Existe un intercambio de información y asistencia respecto al manejo de la pandemia en la franca fronteriza, siempre con miras al respeto de los derechos humanos? ¿Y cuáles han sido las medidas de control sanitario para la protección de los migrantes? Por último, señor Canciller, concretamente pido su comprensión y apoyo a lo siguiente. Auxiliar a esta soberanía a efecto de que sus buenos oficios con la Administración General y la COFETIS ayuden a que estos insumos lleguen lo más pronto posible a México y de ahí a las entidades que en particularmente se les ha admonado. Que dicho sea de paso cumplen con todos los requisitos técnicos y los estándares de calidad para ingresar al país y ser usado por nuestros médicos. En el caso de que más adelante otros parlamentos amigos se pronuncien a favor de enviar donaciones a México, ¿qué mecanismos usted o sugiere para establecer entre el Senado y el Gobierno Federal a efecto de que no se den este tipo de situaciones de retraso derivado de procedimientos administrativos excesivos? Señor Secretario, agradezco sus comentarios y respuestas sobre el particular y reitero mi reconocimiento a usted, señor Canciller, a la subsecretaria Marta Delgado y a todo su equipo de trabajo por la labor desempeñada desde el inicio de la actual contingencia sanitaria. Muchísimas gracias. Gracias. Por el grupo parlamentario del Partido Verde, el senador Manuel Velasco, ¿tiene usted el uso de la palabra, senador? Muchas gracias. Me da mucho gusto saludar a mis compañeras y compañeros senadores, de manera particular al presidente de la Junta de Coordinación Política, al doctor Monreal, y quiero saludar con mucho afecto a nuestro amigo canciller, al doctor Marcelo Ebrard, y en lo personal y a nombre de mi grupo parlamentario, queremos reconocer el esfuerzo que ha venido realizando la Secretaría de Relaciones Exteriores para apoyar al personal médico que sin duda alguna está haciendo un gran esfuerzo en la primera línea de batalla contra la pandemia del coronavirus. Sin duda, el trabajo de la Cancillería para gestionar insumos tanto en los países como Estados Unidos como en China para poder dotar a miles de doctoras, de doctores, de enfermeras, de insumos médicos, han sido de vital importancia en estos momentos. Como seguramente usted está informado, Canciller, el Senado de la República por unanimidad acordó aportar 250 millones de pesos para apoyar la lucha contra la pandemia de manera específica con apoyos directos al personal médico. En este contexto, Canciller, quisiera preguntarle de manera concreta ¿cuál es el alcance que tiene la iniciativa Juntos por la Salud y cuáles han sido los resultados de este esfuerzo que coordina la Cancillería con empresas, fundaciones, universidades y medios de comunicación para llevar apoyos a hospitales de los 32 estados de la República? Y lo pregunto porque yo quisiera poner aquí en la mesa la propuesta de construir un acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Senado de la República en dos vertientes. Que el Senado pueda aportar parte de estos ahorros al esfuerzo que se realiza con la iniciativa Juntos por la Salud y segundo que también pudiéramos destinar parte de estos ahorros al esfuerzo que realiza nuestro país México con otros países del mundo en el esfuerzo científico y de investigación para poder encontrar la posible vacuna. Por su atención muchas gracias. Gracias por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hará uso de la palabra el Senador José Ramón Enríquez. Adelante Senador por favor. Perdón, perdón, voy a hablar yo. Gracias Senador Mónica Fernández Balboa Presidenta del Senado de la República. Compañeras y compañeros coordinadores, compañeras y compañeros integrantes de la Junta de Coordinación Política, compañeras y compañeros senadores que están incorporados a esta reunión a la que nos ha convocado un gran mexicano como lo es el canciller Marcelo por la relevancia de su presencia y toda vez que hemos dado seguimiento al trabajo que a nivel internacional realiza la Secretaría de Relaciones Exteriores donde como usted lo ha significado los embajadores y consules han desempeñado una labor de servicio a nuestros internacionales. En lo personal en varias ocasiones he incluso interactuado con algunos de sus colaboradores y ha habido resultados favorables para la repatriación de algunos mexicanos que se encontraban por azar desde el destino fuera del país en momentos en que en otros países estaban adelantados en la pandemia que ya se encuentra feintútenida. Celebro que el presidente de la República lo haya involucrado en la toma de decisiones de un tema tan apremiante como es la urgencia sanitaria y económica de la República. Lamento profundamente que nos encontremos en estas condiciones y que frente al planteamiento institucional de Movimiento Ciudad por sentar las bases para construir un acuerdo nacional para cerrar la emergencia sanitaria y económica no se hayan atendido nuestros esfuerzos porque lamentablemente se han venido tomando decisiones unilaterales y desde el poder. celebro por lo tanto que usted esté incorporado a plenitud en estas decisiones. Quisiera referirme a la parte nacional. El problema del COVID-19 es su contabilidad el número de infectados y por otra parte o contagiados y por otra parte el número de personas fallecidas. A diferencia de otros países del mundo aquí no se ha llevado la contabilidad correcta. Por una sola razón si no se hacen pruebas no conocemos el número de personas contagiadas y si no se hacen pruebas no podemos estar tomando medidas preventivas. En ese sentido el número de fallecimientos que ha reconocido el propio doctor López-Gatell es en base a las personas que tienen pruebas de COVID-19 es decir que son positivas. Lamentablemente para la familia de mi esposa hace 48 horas falleció un familiar de ella plenamente identificado como COVID-19 sin embargo en su alta defunción es neumonía atípica. Comento esto porque el problema en el que nos vamos a ver involucrados en las próximas semanas y meses puede tener consecuencias muy graves primero en la salud y la vida y consecuentemente si continúa el aislamiento en la economía del país. Nosotros aspiramos a que le vaya bien a México. Queremos que al presidente de la república le vaya bien. no somos de los que estamos pensando que le vaya mal. Desde luego nuestro planteamiento para que eso suceda es generar confianza, generar articulaciones que permitan que la reactivación económica sea puntal para mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos que en otras circunstancias van a aumentar el número de pobres en el país. Frente a ello señor secretario y ya lo he comentado anteriormente con el presidente de la junta de gobierno de la institución política señor Ricardo Monreal le propongo formalmente que entre en contacto con el Instituto Politécnico Nacional en particular con la Escuela de Medicina Homeopática así como con médicos homeópatas porque a través de esta medicina que es diferente a la alópata se pueden encontrar soluciones inmediatas en la cura de quienes se encuentran afectados. Además se dan condiciones por la naturaleza de este tipo de medicamentos que se puedan tomar medidas preventivas es el momento de acreditar en México y para el mundo que la homeopatía no tan solo es viable sino es una solución real al problema que enfrentamos los y los medicamentos están a la mano señor secretario le propongo que tenga una reunión con médicos homeópatas que intervengan para que se tomen medidas preventivas y desde luego medidas curativas hay amigos míos quienes les ha recomendado el tratamiento que en un máximo de 7 días han superado contagios pero es necesario que se aplique este ejercicio curativo como política pública salvaremos a miles cientos de miles de mexicanos y además daremos certeza a la salud de mexicanos que se encuentran confinados por el temor que genera este virus que aún no ha sido controlado ni en las naciones más desarrollables por esta razón señor secretario conociendo de su compromiso de su visión de estado y sobre todo de la responsabilidad y sentido de acción que le caracteriza porque se requiere eficacia en acción y eficacia son resultados así que el único planteamiento que le hace Dante Delgado a nombre del grupo parlamentario del movimiento ciudadano es que aprovechemos a la medicina homeopática que tiene prestigio que tiene médicos que tiene farmacias que tiene tratamientos que sobre todo tiene la cura para un problema que está golpeando la salud de los mexicanos que está afectando la estabilidad social que por otra parte lastima lacerantemente la economía y el ingreso de los mexicanos hemos perdido más de 800 mil empleos tenemos que regresar a la actividad productiva pero hagámoslo innovando utilizando las herramientas de que disponemos por su intervención que fue muy amplia y completa un reconocimiento para usted y nuestro grupo parlamentario es cual gracias por el grupo parlamentario del partido revolucionario institucional hará uso de la palabra la senadora Vanessa Rubio adelante por favor muchas gracias muy buenas tardes a todos saludo al presidente de la JUCOPO saludo a la presidenta del senado a las y los coordinadores desde luego a mis compañeras y compañeros senadores y muy especialmente a nuestro invitado de hoy el canciller Ebrard y con el permiso de mi coordinador el senador Osorio Chong voy a hacer el planteamiento de todos los senadores tenemos cuatro rubros muy específicos sobre los cuales quisiéramos destacar nuestro planteamiento no sin antes reconocer el trabajo que ha hecho tanto el canciller como su equipo de trabajo y el sector de la diplomacia mexicana que realmente han tenido un trabajo extraordinario sobre todo en los dos elementos que destacó al principio el canciller en la protección de mexicanos en el exterior y en la repatriación de muchos de ellos a nuestro país hemos sido testigos también trabajando con su equipo de colaboradores para que esto suceda en varios casos número uno el tema de la pandemia canciller estamos muy preocupados por el tema de la falta de confiabilidad de la información de la falta de veracidad de la información que está íntimamente vinculada con la falta de pruebas y en ese sentido pues cuesta trabajo poder explicar al público poder explicar a los distintos estados pero explicar al mundo cómo México está midiendo quienes están enfermos quienes han fallecido y la población contagiada si al final del día no se han hecho pruebas y los comparativos de pruebas a nivel internacional México queda muy muy por debajo y en ese sentido preocupa que no contemos con información veraz con información certera que esté permitiendo tomar las medidas adecuadas y las decisiones adecuadas tanto de carácter sanitario como de carácter de reactivación económica hacia adelante así es que su información en esta materia nos es muy útil la curva es claro que no se ha planado la revisábamos ayer está completamente hacia arriba y en ese sentido preocupa la tendencia pero también preocupa el no contar con suficiente información reitero verídica y certera al respecto en este punto también de la pandemia nos preocupa la lentitud que percibimos por parte de COFEPRIS para las autorizaciones de distintos tratamientos y distintos insumos médicos algo que se ha planteado en el mundo y que México era parte de estos acuerdos y quisiéramos saber cómo estamos el día de hoy es que pues básicamente si Estados Unidos y Canadá nuestros socios de América del Norte habían ya probado ciertos medicamentos pues simplemente en México se digamos se respetaba esa certificación y lo avanzábamos de manera mucho más expedita y si lo hacíamos entonces pues en una coyuntura como la actual nos cuesta trabajo pensar por qué no nosotros validamos certificaciones ya hechas en América del Norte ya hechas con socios en Europa que permitan hacer más expedito el que México y los mexicanos cuenten con insumos médicos de calidad para enfrentar esta coyuntura sus comentarios serán muy apreciados al respecto y si pudiera usted facilitar con quien usted designe de su equipo de trabajo una reunión de esta comisión de seguimiento que se hizo en el Senado sobre COVID con la COFEPRIS y con la Cancillería sería sumamente útil para poder tener este intercambio de información que creo que con información vamos a poder nosotros tener una mejor comprensión de este tema eso es a lo que la pandemia se refiere número dos quisiéramos hablar del tema de política energética estamos sumamente preocupados se han acercado con nosotros personas del sector privado de asociaciones que están en favor de la energía limpia en favor de la salud de los mexicanos y están pues alarmados con las nuevas decisiones que se acaban de tomar para cancelar prácticamente las inversiones de energías limpias en nuestro país tanto nacionales como internacionales nos han buscado embajadores de otros países de la Unión Europea de América del Norte preocupados haciéndonos este planteamiento y usted hablaba Canciller del Tratado de Libre Comercio del T-MEC con Estados Unidos y Canadá que está por entrar en vigor y también hablaba del de la Unión Europea que también está por ser aprobado por el Parlamento pues nuestra pregunta es cómo contestamos a nuestros socios que todavía lo van a hacer más con estos instrumentos el hecho de que México esté cambiando las reglas del juego y el hecho de que México esté no respetando el Estado de Derecho para las inversiones en el sector energético en el sector energético en particular de las energías renovables que además estamos hablando a final del día de la salud de los mexicanos y desde luego de la rentabilidad de las finanzas públicas y de la rentabilidad del país por el otro lado número tres sería la política migratoria quisiéramos saber cuántas deportaciones ha habido en esta coyuntura de ciudadanos de otros países en general pero de centroamericanos en particular con este nuevo cierre por un mes más de la frontera de Estados Unidos y que se dijo muy claro no se van a aceptar migrantes en Estados Unidos como le está haciendo México para contener en la frontera sur para contener en la frontera norte y sobre todo qué causa se le va a dar a esa migración en territorio mexicano y si ya han identificado algún brote de coronavirus en esa población migrante en las estaciones migratorias porque nos preocupa el papel que habrá de jugar México vis a vis la política de Estados Unidos de ser mucho más estrictos en el cierre de fronteras y por último señor canciller la parte económica nos preocupa que a diferencia de otros países ustedes participan en la OCDE ustedes participan en el G20 pues somos el país que menos recursos le ha puesto para la salud y que menos recursos le ha puesto para la reactivación económica somos los que menos le ha puesto de toda la OCDE 0.4% del PIB y esto preocupa canciller porque mientras en el resto del mundo todos estamos padeciendo esta crisis la crisis va a ser digamos un bache importante pero del cual se salga rápido en México a falta de estos incentivos fiscales y presupuestarios y de política pública suficientes del tamaño de la crisis más grande que vamos a tener económica este año 2020 la pregunta es ¿cómo le vamos a hacer para que la crisis no se profundice tanto no se alargue tanto en el tiempo y con ello no sufran las familias mexicanas sin empleo y sin la posibilidad de llevar lo mínimo a las mesas de los mexicanos? En este último punto ¿cómo ven la instrumentación del Tratado de Libre Comercio del TEMEC el primero de julio? Y sobre todo ¿cómo van desarrollándose la reactivación de las cadenas productivas cuando al final del día tenemos tiempos diferenciados en la apertura en Estados Unidos y en la apertura en México? Y si esto no está poniendo en tensión digamos la instrumentación del tratado a partir del primero de julio y bueno pues reiteramos que el Senado de la República estamos para para trabajar todos conjuntamente queremos que México salga adelante pero sí queremos que México salga lo más fortalecido en términos de salud de esta pandemia que reduzcamos el número de enfermos y muertes sobre todo y por el otro lado que esta que va a ser la mayor crisis económica de la historia de nuestro país sin lugar a duda porque la vez que más cayó el PIB fue en el 95 que cayó menos 6.29 y esta de menos vamos a estar en menos 6.6 o hasta 10 puntos de crecimiento negativo entonces cómo poder entender las acciones tan limitadas y cómo explicarlas en organismos internacionales en los que ustedes participan como la OCDE como el G20 como el Fondo Monetario Internacional muchas gracias por su atención canciller y también agradecemos la exposición tan amplia que nos dio al principio gracias por el grupo parlamentario del partido de acción nacional hablará el coordinador Mauricio Curi adelante por favor muchas gracias maestro muchas gracias bienvenido canciller un saludo a mis compañeros senadores a la presidenta de la mesa electiva Mónica Fernández el presidente de la Junta de la Comisión Política Ricardo Monreal quisiera hacer algunas reflexiones sobre algunas preguntas que quiera hacer de parte de mi grupo parlamentario señor canciller ya que hoy que nuestro país por ejemplo que está por entrar como comentaba ahorita Anne una de las peores etapas de la pandemia se va a hacer más urgente y necesario contar con equipo médico para atender de manera oportuna a todos los enfermos por esto me gustaría conocer el estado que guardan las cuestiones realizadas para la adquisición de ventiladores provenientes de Estados Unidos de igual manera es conocido que a la fecha han arribado ya 11 aviones procedentes de China transportando materiales mascarillas de guantes pruebas y ventiladores dada la importancia que representa para la salud de los mexicanos contar con estos insumos se pediría que se nos puede informar a cuánto ascienden las compras de equipo médico realizadas a China cómo y en qué porcentaje han sido distribuidos dichos insumos en las distintas entidades del país tres de acuerdo a lo que usted informó hace unos días México participa en una iniciativa con la Unión Europea para crear un fondo de 7 billones de euros con el propósito de financiar las investigaciones para crear una vacuna contra el COVID-19 sobre este tema cuánto es exactamente lo que México está invirtiendo y participa la comunidad médica de nuestro país la comunidad científica de nuestro país la cuarta es la entrada en vigor del T-MEC así como la coordinación y cooperación trilateral van a jugar un papel esencial para la reapertura de empresas y la recuperación de nuestra economía en días pasados la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz solicitó que se reconsiderara la fecha de entrada en vigor de la reglamentación de uniformes uniformes y la regla de origen de automotriz del tratado hasta el 1 de enero de 2021 esto ante el impacto económico que pueda generar la pandemia podría informarnos el Estado que guardan las pláticas con nuestros procesos comerciales y si ha sido posible aplazar las fechas para la implementación de estas reglas y por último desde nuestro punto de vista el acuerdo de política de confiabilidad seguridad continuidad y calidad en el sistema eléctrico publicado por la Secretaría de Energía representa un grave riesgo para la nación ya que va a desalentar la inversión privada y pone en riesgo a miles de empleos pero más va a violar los compromisos en materia ambiental que México ha suscrito ante organismos internacionales sobre este organismo nos gustaría conocer qué implicaciones diplomáticas tendrá para México la implementación de este acuerdo que comentaba ahorita la propia Vanessa Rubio cómo va a afectar nuestras relaciones con el resto del mundo el incumplimiento del capítulo 24 tendrá implicaciones para la puesta en marcha del T-MEC y por su respuesta le agradezco infinitamente canciller también decirle otra vez felicitarlo aquí delante de todos mis compañeros senadores por la protección de nuestros conciudadanos extranjeros yo fui testigo de lo que se hizo como le comenté al principio agradeciéndolo y felicitándolo lo que se hizo por parte de todo el sector diplomático y por favor háganme saber al al consul de México en San Diego mi agradecimiento por el apoyo que tuvo para los conciudadanos allá con el crucero en San Diego muchas gracias canciller gracias por el grupo parlamentario de Morena hará uso de la palabra la senadora Maribel Villegas Canche adelante senadora muy buenas tardes canciller muy buenas tardes saludo a todos los coordinadores de los grupos parlamentarios en especial a mi coordinador el senador Ricardo Monreal por supuesto a nuestra presidenta a la senadora Mónica Fernández y también a todos los senadores que el día de hoy nos acompañan a esta importante reunión quiero primero que nada canciller reconocer el gran trabajo que ha hecho la cancillería y todo su equipo que usted representa y también quiero comentar por supuesto respaldando la política que ha implementado este gobierno que encabeza es el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las decisiones acertadas que se han tomado en tiempo a pesar de que ha habido innumerables cuestionamientos lo más importante creo que se tomaron en tiempo y forma dos algo bien importante que no se endeudó al PIS como se hizo en el pasado también hay que reconocer todas las grandes estrategias y programas que se han dado a los sectores más desprotegidos de la población una política fundamental de este gobierno es atender principalmente a los sectores más desprotegidos quisiera hacer dos preguntas en específico primero me gustaría saber canciller cuántos ventiladores se han qué número de ventiladores han llegado a México la calidad de los equipos y también saber que es algo bien importante para México los prototipos de ventiladores que se han estado desarrollando cómo van las organizaciones y otra pregunta fundamental es que ayer comentaba los gobiernos de México y Estados Unidos dieron a conocer el día de ayer la ampliación a la restricción del tránsito terrestre entre los países para evitar la propagación del COVID entre México y Estados Unidos que se dio a conocer por parte de usted y el embajador Christopher Lando yo represento el estado de Quintana Roo que como usted sabe es donde recibimos el 50% del turismo a nivel nacional uno de cada tres dólares ingresan a nuestro país en materia de divisas entran por Quintana Roo entiendo que la actividad aérea no tiene restricciones sin embargo este anuncio de la restricción terrestre podría hacer creer al turista que la movilidad en los aeropuertos puede restringirse mi pregunta es ¿cómo afecta este acuerdo a la conectividad aérea y turística a toda la Riviera Maya creo que es Quintana Roo y en qué sentido la Secretaría de Relaciones Exteriores manejará la reapertura económica de Quintana Roo principalmente con nuestro principal nuestro principal turista que es el norteamericano esta sería mi participación muchas gracias por su respuesta gracias senadora tiene el uso de la palabra el canciller Marcelo Ebrard Casabón adelante canciller por favor muchas gracias bueno son muchos temas con todo gusto gracias por sus comentarios y sus planteamientos voy caso por caso si por desgracia olvido algún tema pues me lo recuerdan en un momento más seguramente saludo con mucho gusto a la senadora Mónica Fernández que me pregunta básicamente tres cuestiones muy muy importantes la primera ¿cómo se ha apoyado si pudiera yo describir de una manera más clara ¿cómo se ha apoyado a la población de origen mexicano en los Estados Unidos que ha sido una de las preocupaciones primordiales y sigue siéndolo y continuará siéndolo las próximas semanas máxime que ahora estamos viendo en Estados Unidos diferentes procesos de apertura o reapertura y todavía no sabemos cuál va a ser el impacto epidemiológico de esas decisiones que puedan afectar a nuestra población allá entonces bueno se han hecho sintetizo hay una red muy importante que han desarrollado los consulados como ustedes saben de alrededor de 5.301 organizaciones a lo largo y ancho de todo el territorio de la Unión Americana entonces se ha trabajado 50 consulados con 5.301 organizaciones en todos los Estados Unidos los objetivos primordiales y las acciones desde Ventanilla de la Salud la Ventanilla de la Salud es una iniciativa que se instrumentó desde el inicio de este gobierno con la Secretaría de Salud también retomando esfuerzos anteriores que tuvieron diferentes tipos de éxitos o avances aquí hay un gran trabajo acumulativo de muchos esfuerzos de muchos años y se retomaron esas experiencias y se formuló esta Ventanilla de la Salud junto con la Secretaría de la Salud precisamente ¿para qué? para subsanar la medida de nuestras posibilidades la falta de acceso a servicios médicos en los Estados Unidos de la población más vulnerable de origen mexicano entonces ahí ya tenemos entre otras cosas además de haber dado esa orientación por parte de esas Ventanillas tenemos una actualización que no teníamos y una capacidad de acción mucho mayor en la materia de salud en los Estados Unidos eso sería motivo de presentarles todo un reporte más profundo sobre este tema que nos va a llevar a tomar muchas acciones en Estados Unidos y en México el otro el otro gran tema es el respaldo del equipo de los consulados para garantizar con las autoridades locales que no sean excluidos mexicanas o mexicanos de los servicios médicos ese ha sido el reto más más relevante y debo decir que como ya lo comenté hace un momento la reacción de las autoridades locales en Nueva York ha sido extraordinaria y el trabajo de nuestro consulado aprovecho para felicitarlos así como a todas las y los consules que nos escuchan y a nuestra embajada en Washington han hecho un gran trabajo con los recursos disponibles les aumentamos el presupuesto para poder atender la emergencia en lo inmediato eso nos ha ayudado también bueno Nueva York en particular es donde más esfuerzo hemos hecho para poder garantizar lo que acabo de decir tuvimos en toda la Unión Americana 909 fallecidos pero si ustedes lo ven en términos de concentración geográfica está claramente concentrado en Nueva York en primer lugar en segundo lugar Texas me preguntan en varias de las intervenciones respecto a las restricciones de viajes no esenciales en la zona fronteriza bueno una de las razones primordiales por lo que hace a México para estar en favor de que esas restricciones no fuesen levantadas ya en estos días como estaba programado sino extendidas un mes más es porque está creciendo la evidencia de contagios en Texas y por otro lado nosotros tenemos en varias de las ciudades fronterizas como Tijuana o Mexicali una situación en donde tenemos una presencia importante de la pandemia entonces habría sido una decisión muy cuestionable en levantar esas restricciones que sobre todo limitan el turismo las compras de los viajes de compras etcétera bueno regresando entonces al tema de los consulados también el acompañamiento en todo lo que tiene que ver cuando lamentablemente se da pérdida de vidas humanas para acompañar a las familias y en muchos casos para respaldarles para repatriar a los restos de sus seres queridos ha sido una tarea muy difícil muy dura humanamente hablando les puedo yo dar cifras pero el tema no es de cifras el tema es mucho más profundo y el personal del consulado en Nueva York la verdad han estado haciendo todo su esfuerzo de día y de noche y lo mismo puedo decir de todos los consulados de México en Estados Unidos han hecho un trabajo extraordinario podría hacerse más siempre se puede hacer más por supuesto pensamos que después de esta experiencia si ustedes me lo permiten les vamos a proponer varias medidas una de ellas es redistribuir los consulados porque las jurisdicciones ya no corresponden a las necesidades de hoy segundo hay que cambiar la naturaleza del de la estructura de los consulados que están pensados también para circunstancias diversas o distintas a las que ahora estamos viendo y no me refiero solo a la pandemia sino a todo lo que hemos nos ha permitido actualizarnos en relación a nuestras comunidades en Estados Unidos las circunstancias que hemos vivido entonces bueno este es un foco de atención de interés de preocupación y de propuesta en donde desde luego les vamos a pedirles que nos den sus valiosos puntos de vista con la experiencia que ustedes tienen y la información que han acumulado que sé que les interesa mucho el tema de transparencia y si hemos utilizado Fonden bueno que yo sepa en lo que tiene que ver con la actuación de la Secretaría de Relaciones Exteriores no se han usado recursos Fonden son recursos de Insabi Instituto Mexicano Seguro Social del Issste o sea de cada una de las instituciones no se han utilizado que yo sepa otros recursos que no sean esos cuando menos en el campo que nosotros estamos viendo desde luego que habrá que hacer todo un ejercicio de transparencia respecto al ejercicio de esos recursos eso es por supuesto y qué bueno que así sea respecto a la nota diplomática rápido y furioso si se me permite un breve comentario ha sido una prioridad de la política exterior de México desde el inicio de esta administración el asunto de las armas y de los recursos y si se me permite añadir un tercero de la vinculación de grupos y bandas de origen y que operan en Estados Unidos junto con los carteles más conocidos mediáticamente mexicanos como puede ser el de Sinaloa etc entonces estos tres temas es decir cómo operan los carteles mexicanos en Estados Unidos quiénes son sus socios del otro lado cómo funcionan dónde están sus recursos y por qué no se ha podido a lo largo de todo este siglo ser más eficaces ambos países respecto a los recursos que manejan los carteles no sólo en México sino en Estados Unidos en el caso de las armas no se ha logrado con estos operativos como Rápido y Furioso y otros que hubo antes si se hace una revisión cuidadosa no se tuvo ningún éxito al contrario estas armas acabaron en manos de la delincuencia organizada en eventos muy graves entonces desde el principio de la administración se ha puesto mucho interés en reconstruir estos hechos en el propósito de no repetirlos o sea de no volver a hacer lo mismo de no hacer otro operativo igual que no ha conducido a nada sino ir a algo más de fondo y a una corresponsabilidad pero no queremos o no hemos planteado operativos como este sino de otra naturaleza que sean los operativos espejo para controlar el flujo de las fronteras conectar mejor los servicios de aduanas en fin habría mucho que decir sobre eso y debo decir que el doctor Alfonso Durazo ha sido muy muy asistente y lo fue también ahora que vino el fiscal general de los Estados Unidos a visitar México sobre este tema en particular habría mucho que decir la nota entonces la nota diplomática de México recoge esta postura mexicana y la hace valer en este momento por las implicaciones que puede tener el contar con la información completa de las armas referidas el senador Mancera a quien saludo también me pregunta sobre esta extensión de las restricciones que ya expliqué hace un momento por el aumento o la situación que vemos en las ciudades fronterizas respecto a las que me menciona en China con mucho gusto no hemos utilizado el puente aéreo para pasajeros porque no está permitido el puente aéreo que se organizó que por cierto resultó el más barato de todas las opciones debo aquí reconocer la participación de Aeroméxico que ha sido fantástica lo que estamos pagando es muy poco ninguna otra línea aérea hubiese aceptado eso ni tampoco las que están especializadas se encarga ahí destaco la colaboración con México de FedEx pero la opción más barata resultó ser Aeroméxico pues porque la línea aérea evidentemente tiene un compromiso con nuestro país por vez de su nombre entonces lo que nos están cobrando son los costos el combustible la tripulación y ya pero no podemos utilizarlo para pasajeros porque no tendríamos autorización de volar con pasajeros llevando a bordo por ejemplo ventiladores que tienen baterías de litio no nos lo permitirían entonces para el caso de personas que estén en China si acaso no estuviesen registradas todavía mi sugerencia sería que lo hiciesen nosotros podemos ayudar para eso y ubicar dónde están y qué facilidades podemos llegar a tener quizá hoy sea menos complicado que lo que fue hace algunos meses que nos apoyó el gobierno de Francia en una operación conjunta para poder evacuar rápidamente a las y los mexicanos que estaban en Wuhan ustedes recordarán ese ese vuelo especial bueno sobre el tema de la industria textil hemos estado en pláticas y más que en pláticas ya en acciones encaminadas a tener una parte importante quizá de la industria textil funcionando para las mascarillas que se van a requerir a partir del 1 de junio no me refiero solo a las mascarillas especializadas que como ustedes saben la Universidad Nacional Autónoma de México el gobierno de la Ciudad de México y algunas empresas ya están produciendo en México lo cual es muy buena noticia la N95 famosa que es la que utilizan los médicos en área quirúrgica y para atender el COVID por supuesto y que llevan varias capas de telas especiales estoy hablando de además de esa ya se produce en México pero en la industria textil en general estamos planteando y lo sé porque el gobierno de la república así lo está promoviendo para que tengamos mascarillas de calidad a un muy buen precio producidas en México pero ya no solo para el personal médico para todas las personas porque lo vamos a requerir saludos a Silvia León gracias por su reconocimiento y estamos a sus órdenes saludo al Partido Encuentro Social la senadora Cora Cecilia del PP Cora ¿cómo te va? gracias también por tus palabras varias cuestiones se plantearon ahí una en particular me llama la atención respecto a que COFEPRIS pudiera apoyar de una manera ágil estas donaciones sobre donaciones también les estoy mandando un reporte detallado si ustedes me permiten hago referencia muy breve a lo que hemos recibido de donaciones hasta ahora internacionales y por supuesto que podemos participar con todo gusto para que las donaciones que se han conseguido por conducto del Senado de la República puedan transportarse y recibirse en aduanas sin mayores dificultades nosotros hemos recibido donaciones del exterior Estados Unidos recibimos varias donaciones en particular la primera que recibimos se refiere a goggles protectores de China también hemos recibido cubrebocas Tricapa todo eso se entregó al Instituto de Salud y Bienestar o en su caso cuando han sido a instituciones específicas las hemos entregado inmediatamente a las diferentes instituciones también de de China de México Dinamarca en fin tenemos muchas donaciones del exterior que ya ahí viene la relación completa y cuál fue su destino en especie por ejemplo ayer todavía estuvo entregando en Bacalifornia una donación de Samsung que es Samsung mexicana pero en realidad proviene la instrucción del exterior por eso la pusimos como tal y Relaciones Exteriores participó ahí con mucho gusto ustedes ahí tienen la relación sobre eso para lo que sea necesario y estamos a sus órdenes el senador Manuel Velasco con mucho gusto me consulta sobre Juntos por la Salud y cuál es la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en esta iniciativa con mucho gusto explico por qué está involucrada la Secretaría de Relaciones Exteriores Juntos por la Salud es una iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México específicamente de la Facultad de Medicina el Tecnológico de Monterrey TecSalud a cargo del doctor Guillermo Torre de la Fundación Mexicana por la Salud a cargo de Héctor Valle y de BBVA el banco que ha sido muy activo ellos organizaron entre sí esta iniciativa un primer resultado de esta iniciativa fue facilitar el que se pudiera captar donaciones de particulares de empresas y de particulares para apoyar con equipos de protección a los trabajadores de la salud hoy en día esta iniciativa ha entregado en dos semanas lo que ellos llaman kits de protección que se tienen googles tienen guantes en fin lo que necesita un médico una enfermera y los los han entregado ya en más de 71 hospitales de toda la república van a cubrir según me han comentado su objetivo es cubrir más de 200 hospitales en todo el país con estas donaciones también trajeron a México ya más de 1500 ventiladores intermedios al principio cuando empezó el tema del COVID todo el énfasis con razón se dirigió a ventiladores invasivos muy complejos que se utilizan para neumonías y otro tipo de enfermedades o dolencias desnaturales normalmente terapia intensiva pero al paso de las semanas y de los días en varios países del mundo incluido México se le ha puesto igual atención a lo que se llama hospitalización intermedia antes de terapia intensiva para tratar de evitar que se tenga que llegar a terapia intensiva e intubar a las personas entonces los ventiladores para esta fase que por cierto es mucho más numerosa en pacientes que la de terapia intensiva la iniciativa Juntos por la Salud ha estado trayendo a México o comprando y pidiéndonos apoyo para traer a México ese tipo de ventiladores entonces de eso se trata Juntos por la Salud están participando un gran número de empresas y de personas donantes individuales según el último reporte que nos dieron ya están rebasando del orden de 25 mil donantes y el número de empresas es muy muy amplio la última cámara que se unió es la la cámara de la industria de la radio y la televisión que aprovecho para agradecerles profundamente ese gesto y ese compromiso a partir del día de hoy lanzaron una campaña en televisión y en radio para apoyar esta iniciativa que es para todas aquellas personas que deseen aportar para respaldar a nuestros hospitales servicios médicos a todo el sector salud que lo consideramos uno solo como ustedes saben se hizo un convenio con los hospitales privados que nos libera a las instituciones públicas del orden de 3 mil 100 camas y ha sido una gran ayuda sobre todo para el Instituto Mexicano del Seguro Social entonces es una gran iniciativa esencialmente de las instituciones que acabo de describir más otras empresas que se han venido en su momento ¿por qué interviene la Secretaría? porque buena parte de los insumos no hay que traer de fuera entonces hemos participado con estas instituciones para facilitar que puedan tener los insumos que acabo de referir la logística el apoyo ha sido extraordinario estoy muy reconocido con todos los participantes Eduardo Osuna de BBV y los que ya mencioné hace un momento más todas las personas que han hecho posible esta iniciativa saludo también al licenciado Dante Delgado sanador y gran amigo mucho gusto saludarlo le agradezco sus comentarios respecto al servicio exterior mexicano y coincido plenamente con usted han hecho un trabajo extraordinario porque es un trabajo de ellas y de ellos y lo van a seguir haciendo es un gran compromiso con México el que tenemos en nuestro servicio exterior con todo gusto yo retomo la la iniciativa que usted propone respecto a la medicina homeopática y buscaré a las personas que me han señalado por parte del Instituto Politécnico Nacional estamos trabajando en la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un consejo que se organizó para asesorar o asistir o orientar lo que tiene que ver con la política científica o diplomacia científica internacional que es parte de la política exterior y ahora más que nunca y ahí está participando el Instituto Politécnico Nacional y con mucho gusto los buscamos y así lo haré a la senadora Vanessa Rubio también la saludo sobre los temas me refiero a los de la pandemia si les parece y luego toco otros temas sobre el hecho de que si no que no hay pruebas en México no pruebas si hay la discusión es que pruebas hay una mezcla y hay diferentes tipos de pruebas las pruebas que se están aplicando en México son PCR protocolo Berlín el domingo trajimos 300 mil de China nada más se ha seguido la política que ha venido manifestando el doctor López-Gatell entiendo que va a tener una conversación con ustedes pero la información que se está dando es una información claro que es una información veraz el gobierno de la república no tiene ningún interés en ni ocultar ni alterar cifras no tendría sentido eso sería absurdo cada vez se traen más pruebas de diferentes tipos porque también cada semana ha ido evolucionando la tecnología las pruebas originalmente 3-R nos tomaban 6-8 horas hoy en día hay pruebas que toman menos tiempo y son mucho más baratas el día de ayer perdón sí antier la COFEPRIS dio utilización para 3 pruebas serológicas ha sido eso no es porque COFEPRIS una institución regulatoria lenta sino más bien porque ha sido una institución regulatoria seria y cauta es decir si están probando con mucho cuidado cada palabra que autoriza lo cual habla bien de ellos no mal no podríamos hacer lo mismo que están haciendo otros países de manera automática ahí sí difiero es muy importante que FDA autorice algo pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que aplicarlo sino que nuestra propia autoridad sanitaria lo tiene que valorar y probar ha habido cautela en eso no se ha actuado autorizando pruebas de manera automática creo que esa es una política acertada y que va a evitar que tengamos proliferación de pruebas que luego resulta que no funcionen ya les pasó a varios países entonces bueno la tendencia es a tener cada vez más pruebas facilitarlas bajar el costo y las pruebas sabemos que sirven para diferentes cosas pero hay que cuidar su eficacia desde luego que la reunión de seguimiento que se plantea senadora para este tema con COFEPRIS la podemos organizar para este y otros temas con mucho gusto porque entiendo hay otros temas distintos al que acabo de referir que les interesa a ustedes tratar con mucho gusto hablaré referir respecto a la política migratoria bueno primero ha habido un descenso notabilísimo del número de personas en condición migratoria en nuestro territorio hoy en día la mayor parte de nuestras estaciones migratorias prácticas están vacías tenemos muy pocas personas en razón de que el fenómeno para hacer un comparativo respecto a hace un año estamos a quizá menos o en torno al 10% de lo que fue el flujo migratorio por lo que hace a Estados Unidos hay dos medidas que son distintas una es la restricción de viajes no esenciales cuya 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 fundamentos de carácter sanitario y en donde ambos gobiernos estamos de acuerdo que no es el momento de abrir todos los viajes entre ambas entre las ciudades fronterizas desde luego creo que las modalidades de esta decisión corresponden a la autoridad local pero su implicación general es la que acabo de decir ahora hay otra medida que es unilateral de Estados Unidos con la cual nosotros no estamos pero no somos parte no es un acuerdo que es que ellos han aplicado el título 42 es una disposición legal en Estados Unidos que permite una repatriación expedita es decir si una persona es sorprendida por la autoridad norteamericana en una condición migratoria no regular en la zona fronteriza pueden devolverla en ya no se tarda el procedimiento horas o días sino que es casi inmediato esto evidentemente para el caso de la pregunta específica respecto a centroamericanos que me hace la senadora Rubio le diría ha sido tal la caída del flujo proveniente de Centroamérica que hoy en día las repatriaciones principalmente son de mexicanos mexicanos que bajo este título 42 de todas maneras los iban a repatriar nomás que ahora lo hacen más rápido pero centroamericanos ha caído de manera muy muy drástica pero por supuesto les podemos compartir las fechas más específicas al final comento otros temas a los que hace referencia la senadora Rubio el senador Mauricio Curi le agradezco sus comentarios respecto a los montos de los contratos con China bueno con China todavía no terminamos y probablemente las cifras que yo pueda tener ahorita van a variar si usted me lo permite yo preferiría que se concluyeran los vuelos y los pedimentos que se hicieron y le reporten le reporten al senado de la república todo lo que se gastó porque puede haber variaciones en las cifras respecto a ahí vendría la adquisición de ventiladores la la las reglas de origen de la industria automotriz bueno ese es un tema que tiene que ver con la entrada en vigor del tratado igual que el cambio en las reglas de origen determinar su momento exacto que para nosotros también es vital determinar la lista de los panelistas para los posibles paneles que vamos a tener quizás sería materia para darles el detalle necesario de una conversación o una plática sobre el tratado y si nos invitan pues con mucho gusto también estaríamos pendientes para no abusar de su tiempo que ya se nos prologó un poquito y tiene muchos detalles sobre si si las cambios reglas en el sistema eléctrico puede tener implicaciones diplomáticas o globales bueno no no entra en contradicción con con acuerdos internacionales de México si genera opiniones de los países pero esencialmente a su pregunta no preveo un litigio en digamos ahora que entre en vigor el tratado de libre comercio con los Estados Unidos o bien con la Unión Europea por falta de protección a inversiones porque no está poniendo en tela de juicio o no está poniendo en tela de juicio contratos ya pactados sino reglas de operación vamos a vamos a un debate en eso pero no no necesariamente internacional o legal que es lo que entendí que era su pregunta desde luego estamos en la mejor disposición para ahondar en ello que lo que le acabo yo de referir senador y me da mucho gusto la novena intervención a cargo de la senadora Maribel del grupo de Morena Quintana Roo en particular me pregunta tres cuestiones ¿cuántos ventiladores han llegado en números agregados? bueno como ya expliqué el mayor número de ventiladores que han llegado hasta esta fecha son ventiladores destinados a terapia intermedia por ejemplo acabamos de traer dos mil Estados Unidos Philips que fueron donados por muy diferentes empresas apenas el jueves de la semana puede utilizarse para terapia intensiva en una emergencia según nos dicen los médicos pero tiene como fin ese entonces en total lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha participado son alrededor de tres mil quinientos de los cuales el mayor número son de esta característica y esto puede modificarse en los próximos días depende del tipo de ventiladores que vayan llegando ventiladores mexicanos bueno ventiladores mexicanos hay una empresa en México que fabrica ventiladores que se llaman Médica D fue fundada o entró en operaciones por allá del año 2003 están al pleno de su capacidad están funcionando están respaldando al Instituto Mexicano Segurosocial y al Insabi ahora se hizo un desarrollo que presentó Conacyt de varios prototipos entiendo que el prototipo más avanzado es el que trabajó el Instituto Nacional de Nutrición con varias empresas mexicanas pero seguramente en los próximos días ya nos podrán dar un reporte para tener otras opciones de ventiladores lo que es un hecho es que México va a tener varias opciones de ventiladores muy pronto estoy hablando de las próximas semanas se ha venido trabajando desde las primeras noticias de esta pandemia y se tienen ya esas posibilidades a la mano esto va a ser un cambio muy importante para México en que los productores de ventiladores ya lo explicaba yo al principio han impuesto restricciones por ejemplo Brasil es un productor de ventiladores pero no se pueden exportar ventiladores de Brasil hasta octubre por ejemplo y así sucesivamente Rusia también los produce Turquía igual o sea hemos explorado todo el mundo entonces para México es estratégico tener una capacidad de producción suficiente de ventiladores tanto intermedios como de terapia intensiva para reducir su vulnerabilidad frente a situaciones como las que hemos vivido en los últimos meses la reapertura posible en Quintana Roo va a depender de los lineamientos en torno al turismo el turismo es una de las actividades más afectadas hoy y no esperamos que en lo inmediato eso cambie drásticamente pero si podemos hacer muchas cosas para mejorar la situación el gobernador del estado las autoridades de salud el señor secretario de turismo tienen ya un plan hasta donde yo sé muy avanzado para el caso de Quintana Roo pero no tengo todos los detalles ahora pero si está previsto como una de las cosas que tenemos que atender de manera muy importante bueno por último si me permiten hay un diferendo respecto a la política de energía pero no es respecto al qué tipo de energía es respecto a qué tipo de participación entre el estado y el sector privado hoy el presidente hizo una explicación sobre ello otro tema de que se planteó es respecto a la reacción económica explicaba el secretario de Hacienda hace poco que no se va a contraer de inmediato deuda por 4 o 5 puntos del proyecto interno bruto sino que se va a tratar de hacer de otras formas para tratar de reducir el costo de entrada de las decisiones que se tomen los mismos organismos que hace unos años nos decían que la deuda había que reducirla ahora nos dicen que hay que contratarla lo que pasa es que cada país está en una situación diferente lo acaba de explicar el secretario de Hacienda y bueno esos eran mis comentarios y otra vez mi gratitud gracias señor presidente tiene usted el uso de la palabra para concluir esta reunión muchas gracias muchas gracias canciller me parece que es y ha sido una reunión interesante le voy a pedir al secretario técnico que esté también muy pendiente con tu oficina para que las preguntas que no fueron respondidas las puedan hacer por escrito este es un ejercicio dinámico y que obviamente enseguida ya estamos en la permanente prácticamente algunos miembros de la junta son a su vez miembros de la comisión permanente saludo a quienes incorporaron al final al senador Rubén Rocha y al senador Antonio García fueron hoy bastantes elegidores me pareció la respuesta y la actitud como siempre tuya prudente cuidadosa y fundamentada estaremos atentos estos días para estar pendientes de toda la estrategia contra la pandemia te mandamos un abrazo saludo a todo tu equipo y a toda la gente de los servicios consulares y de la política internacional de la diplomacia mexicana gracias canciller buenas tardes gracias gracias a todos gracias muchas gracias a todos muchas gracias a todos los integrantes a todos los senadores que se conectaron les comento que vamos a hacer la propuesta del senador mancera de que puedan incorporarse la comisión de notifique el secretario técnico para que puedan incorporarse y que todos los senadores que tengan interés de acuerdo a la naturaleza del compareciente también se puedan conectar sin ninguna dificultad a todos muchas gracias buenas tardes y buen provecho muchas gracias gracias buenas tardes Gracias.